Intrigo, intrigo jugadores, bailadores, ojo, con el tocamiento En Maracaibo te conocí, me enamoré cuando te vi Fue aquí en tu suelo, venezolano, quien se inspiró, un colombiano Fue aquí en tu suelo, venezolano, quien se inspiró, un colombiano Aquí en Venezuela yo te conocí Y mi amor te di, para que me quieras Aquí en Venezuela yo te conocí Y mi amor te di, para que me quieras Ese, ese es el acordeón de Alfredo Ese, eres mi cantina linda, mami Y si algún día me llego a ir de estas tierras libertadoras En mi esperanza, que irás conmigo, a conocer la bella aurora De Cincelejo, mi patria chica, de mil sonrisas acogedoras Aquí en Venezuela yo te conocí Y mi amor te di, para que me quieras Aquí en Venezuela yo te conocí Y mi amor te di, para que me quieras Para Caracas, Maracaibo Y mi amor te di, para que me quieras Y mi amor te di, para que me quieras Y mi amor te di, para que me quieras Te放Ah